Soy Teresa Eras y este es el reporte Ciudad Canela Este jueves 10 de octubre se celebró el Día del Bombero Ecuatoriano El evento se desarrolló en la estación principal del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Pastaza Durante el acto el alcalde expresó su agradecimiento y reconocimiento hacia la labor heroica de los bomberos, quienes incluso arriesgan sus vidas para salvar a los demás Unos 250 perros y gatos de las parroquias Tarqui, Fátima, Simón Bolívar, Veracruz y El Puyo se beneficiaron de la campaña de esterilización canina y felina que impulsó la unidad canina del municipio de Pastaza con el fin de controlar el incremento de la fauna urbana del Cantón De manera permanente la unidad de juzgamiento y control del municipio de Pastaza realiza su trabajo de control en los espacios públicos de la ciudad Agentes municipales están desplegados por lugares de concurrencia ciudadana, turísticos y de comercio con el propósito de asegurar a propios y extraños que su circulación y permanencia sea sin mayores inconvenientes El directorio de MAPACP aprobó una reforma presupuestaria de 286.038 dólares para este 2024 Esta reprogramación incluye inversiones para mejorar la planta de Río Blanco afectada por un desastre en agosto y prioriza proyectos de captación de agua en las tres plantas de Puyo Además se realizarán obras de mantenimiento de tanques de reserva y otras mejoras para ser más eficientes con el servicio que se brinda a la ciudadanía Si quieres saber más, visítanos en nuestras redes sociales